Los operativos y cierres de establecimientos se siguen adelantando por las autoridades en los diferentes barrios de la ciudad. Esto con el fin de evitar que las riñas que han ido en aumento los fines de semana disminuyan. Pues vamos a revisar nosotros los planes disuasivos y preventivos para tener el control. Sí que le decimos a la ciudadanía, aquí Barranca Bermeja en el último trimestre de este año se ha caracterizado en que ha habido mucha violencia intrafamiliar, sobre todo cuando hay ingesta de bebidas embriagantes. Entonces eso lo hemos visto nosotros marcado sobre todo los fines de semana. Entonces el llamado para este puente festivo es de que la gente tenga tolerancia, que la gente tenga respeto y que la gente tenga cordura para todos los eventos que ellos puedan realizar como familia o que puedan realizar en establecimientos públicos o en fin, para nosotros tener una mejor tranquilidad y que la policía verdaderamente se pueda dedicar con el apoyo de EDIT y con el apoyo de las otras autoridades poder realizar lo que tiene que ver con el tema preventivo y disuasivo con respecto a los delitos que hay nada quejando aquí a la ciudadanía. También la policía busca disminuir los hechos delictivos y que la tranquilidad de los ciudadanos no se vea perturbada. Sí, es el control que nosotros realizamos todos los fines de semana. Eso ya está muy calcado. Ya los dueños y los administradores de los establecimientos públicos saben de que la Fuerza Pública y que la Policía Nacional en compañía muchas veces de nuestro ejército que nos está acompañando a hacer estos planes, pues vamos a estar pendientes sobre todo el tema de menores de edad, el tema del cierre del establecimiento, el tema del volumen y muchas contravenciones que aquejan nuestra ciudadanía aquí en Barranca Bermeja. A los dueños de los establecimientos que insistan en continuar con la rumba extendida y con los niveles del ruido sin control, les están aplicando la sanción que establece el nuevo Código de Policía.